muy buenas a todos bienvenidos a nuestro canal soy valitor y vamos a hablar sobre lo que han comentado en el estado del juego el día de hoy el 18 de marzo si hoy hubo estado del juego vamos a sacar alguna información que dijeron tampoco dijeron así como grandes cosas de impacto quizás la noticia de la modificación que van a hacer en la dificultad sea una de las más importantes hablaron de otra vez del sinnúmero de bugs que hay al juego que los están arreglando que van a hacer que se puedan resetear los puestos de control porque hay gente que no los puede resetear que eso está siendo la verdad que un infierno muy grande por parte de mucha comunidad hay set que no funcionan van a arreglar el set de preparado para todos es uno de los que ahora mismo está funcionando peor y hay ciertos talentos yo he comprobado también que hay ciertos talentos que no están funcionando o sea que no funcionan que no se activan realmente vale o que no se activan como debiera que tú lees la teoría y la teoría no tiene nada que ver con la realidad y algunos otros no se activan ayer estuve concretamente probando uno que no se activaba no probando pues de los que pruebo con el con el tanque y tampoco se activaba entonces van a revisar todo eso porque todo eso obviamente está afectando mucho a la jugabilidad de mucha gente en todo el juego y obviamente pues eso no puede ser el set de preparado para todos uno de los que ha sido más castigado pero obviamente también tienen que ir reparando cosas en otros aspectos o en otros talentos que no están lo suficientemente bien y si vamos a hablar de la dificultad o sí que ellos comentan que hay circunstancias en la dificultad que debido a que los npcs son como bop esponja son auténticas esponjas si te sorprenden tú no tienes ni siquiera capacidad de reacción para hacer algo para huir para matarlo imposible o sea que tú estás jugando una dificultad grande y te aparece de golpe va a ser muy difícil que lo mates vale a menos que corras te escondas dependiendo de tus compañeros etcétera hay muchas posibilidades pero está aquí van a arreglar factores dentro de la dificultad pero tampoco es que vayan a cambiar la dificultad en sí mismos hay ciertos factores que los van a modificar vale yo ahora mismo tengo que decir que con la dificultad no sé no me siento mal la heroica la veo ya accesible con unas bits muy buenas pero la veo perfectamente accesible la legendaria es difícil pero ya voy a ya se va avanzando o sea con un grupo bien consolidado uno avanzando sabiendo las cosas y también se puede hacer vale pero hay unos puntos de cuando aparecen los npcs hay determinadas situaciones que se dan en las partidas con con tanques que te aparece por aquí por acá por todos lados etcétera que van a intentar modificar para que la para que tengamos realmente una opción porque si no realmente va a ser muy difícil que salgamos para ganar no han dicho nada del fuego el dichoso fuego el dichoso fuego y lo comento porque es que a mi el fuego me tiene hartos al fuego yo ya he comprobado en mis partidas que de diez veces que pueda morir nueve son por el fuego nueve son por el fuego y si llevo la piña revividora el fuego se la carga también o sea el fuego es 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 como se llama el fuego ese que hay en juego del trono pues es como el fuego del trono o sea como juego del trono ese fuego es tremendo la verdad el fuego maridio o algo así no sé no me acuerdo cosas ahora el caso es que el fuego está terrible y es una de las cosas no han dicho nada de esto vale esto es un comentario mío en cuanto a las cosas que deberían de arreglar también ha hablado de google estadía la gente la gente que se va a conectar por estadía va a aparecer dentro del grupo o dentro de la gente que se conecta para aparecer un icono para que uno vea si esta persona se está conectando desde un pc corriente por así decirlo o se está conectando desde google estadía no para tratar de que la experiencia de muchos jugadores que se están conectando desde esta plataforma sea la idónea porque yo siempre yo tengo una cosa clara el impular que va a tener una persona que tenga un buen pc en comparación a alguien que tenga google estadía va a ser muy diferente el tiempo de carga y de respuesta en general yo creo que se va a notar bastante en esta plataforma de concretamente en google estadía entonces igual hay gente que no le apetece jugar en su grupo con gente de google estadía porque considera que van a ser lentos que van a tardar imagínense si tiene que llevar a una o dos personas que están por esta plataforma y tiene que hacer una misión de estas que hay que hacerla rápida pues pues quizás pueda afectar mucho y digo quizás porque quizás no vale tampoco quiero de alguna manera marginar a las personas que vayan a utilizar esta plataforma porque tienen todo el derecho del mundo a jugar con nosotros a jugar con todos y a jugar las propias o quizás por no poder permitirse la compra de un buen computador ha decidido utilizar esta plataforma y por supuesto bienvenidos todos también tendremos la semana que viene el evento global vale en el evento global este que llevar para ir cambiando las cositas por las que tenemos que ir matando a cada NPC y tal yo no sé a mí no es que me haga mucha ilusión ese modo ya veremos vale este de la rapidez y tal pues lo de interesante es otro modo de jugar las partidas me ha gustado ese frenesí de las partidas y tal la verdad que me ha parecido interesante ya veremos ya veremos qué tal está el otro en cualquier caso nuevas opciones genial bienvenida las abrazamos con todo con todo el calor del mundo todas las nuevas opciones que puede haber en el juego a otra cosa también mucha gente con él con el mantenimiento que se hizo y la posterior aplicación del season pass de lo nuevo que hubo ayer hay mucha gente que se le ha reseteado la invasión eso no es intencionado eso ha sido otro error más otro error más de los muchísimos que hay yo sé que todos ustedes tienen muchísimos errores tienen muchísimos bugs muchos deltas mucho de todo y la verdad que yo lo único que puedo decir es paciencia parece ser que tienen voluntad de ir arreglando las cosas que ya es algo vale lo bueno hubiera sido que no hubieran tenido voluntad de hacerlo de que esto pasara y de haber hecho dos cosas bien en un principio pero en cualquier caso siendo positivos mirando hacia adelante y tratando de ver el vaso el vaso medio lleno pues tratemos de pensar eso que no van a ir arreglando vamos a estar viendo como como arreglando todas las cosas y listo vale y calma 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 con todos esos bugs calma tranquilidad que de aquí a un tiempo el juego estará perfecto y sin bug guau no sé si arreglarán algún día la piña revividora pero pero por lo menos están tratando de arreglar muchos muchos fallos que tiene el juego eso lo más importante yo creo que es eso va a ser en el próximo update vale en el próximo parche lo de la dificultad esa corrección que van a dificultad vale y eso en fin al fin y al cabo es lo más importante que han dicho en el estado de juego de hoy lo han hecho desde su casa no se han reunido por razones obvias por la que estamos casi todo el mundo en nuestras casas y nada un saludito de balito a todos chao